Algo iba diciendo amor, algo que no lo comprendía Pero aquel momento en fin, algo que ni antes ni ya No se separaba de mí Y se llena de velocidad, que extrañó la claridad Aquella que tú mirabas, mirándome, abrazándome a esta etapa Hoy, esclavándote las costillas Hoy, recordándote la soledad Y de pronto se duele silencio Hoy, recordándote la soledad Hoy, recordándote las costillas Buscándote la oscuridad Y solo el nativo del tiempo Me decía nunca más Hoy, recordándote la soledad Lléname de velocidad Y se llena la claridad Aquella que tú me dabas, mirándome, abrazándome a esta etapa Hoy, recordándote la soledad Hoy, enseñándote la soledad Hoy, recordándote 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 la soledad Aquí, aquí, tú te dabas, mirándame, alcanzóme, ahora me sentó a sonar A ver las palmitas, a ver las palmitas A ver las palmitas, a ver las palmitas, a ver las palmitas En el hombre de los besos, tiene la miel, apague los sentidos No me más delicioso, mejor, que pueda existir una razón Somos alma igual, coincidencia, llena, casualidad De ver las palmitas, a ver las palmitas A ver las palmitas, a ver las palmitas A ver las palmitas, a ver las palmitas A ver las palmitas, a ver las palmitas Venero dorado, suelito Me sirvamos en consumir todos Tu pecho con el pino, con un buen cuadrito En la ver las palmitas, a ver las palmitas ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! El que no da ni un poco lo eres con todos tus defectos con todas esas lujas sobre mí Te llevo como nadie te ha querido Te llevo de mí que hay en mí Te llevo tanto no solo en mis brazos soy capaz de recibir amor ni como no tan sol Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te llevo tanto me busco en la teumbre y seguís de la habitación y sueño con tener mi corazón ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Solo con tus brazos en mi paz Y soy mi amor Y soy un canso Te quiero Y solo puedo conmerte Te quiero canso Me gusta que te muestre En mi habitación Y soy mi poder Y todo es seguro Y soy mi poder Si eres un canso Te quiero canso Me gusta que te muestre Y solo te vuelvo conmerte Te quiero canso Y justo ان ل практически De mi habitación Y en mi habitación Y sueño sientes Y los dos ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Soy celoso, yo no lo quiero Sigo tus pasos, vivo en tu perro Y que te toca robar Buscas tu nombre, mira la naranja Ya no soporto, cuando me abraza no lo puedo evitar Es una galleta, la acaricia que te vas a levantar Si yo sopí, es una engaña que va Puede en mi pecho, se muerde el corazón Es una galleta, cuando lo besas y con qué Que me vas a levantar Amar la base, es una belleza y salga Que soy los lejos, los costes de mi, que de tu ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 v Y me visionan los pensamientos como quisiera Tener un puesto y ocultar su lugar Es una cachetada, a la caricia que vas a levantar Si no sufrí, es una caracaljada Fue en mi pecho este tanto, mi corazón Es una cachetada, cuando me deshaciendo que me vayas Cuando me abrazas mi cabeza, estoy más lejos, lejos de mi Que me vengo Es una cachetada, a la caricia que vas a levantar Si no sufrí, es una caracaljada Fue en mi pecho este tanto, mi corazón Es una cachetada, cuando me deshaciendo que me vayas Quiero que me vayas, cuando me abrazas mi cabeza a estallar Estoy más lejos, lejos de ti, que me vengo Es una cachetada, cuando me deshaciendo que me vayas Seguimos, seguimos, seguimos A ver, palmitas, a ver, palmitas A ver, palmitas, a ver, palmitas, a ver, palmitas Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Como nunca piso y te quiero, puedes ser de mi seco y te quiero Y me desespero por tocar tu cuerpo, por besar tu voz Te quiero, como nunca piso, te quiero Por besar de seguro, te quiero Y me desespero por tocar tu cuerpo, por besar tu voz Te quiero Y me desespero por tocar tu cuerpo, por besar tu voz Te quiero Como yo me averirado, mis calces se han tratado Mirando en el cielo del tiempo, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Como nunca piso, te quiero Eres el deseo, te quiero Y me desespero por tocar tu cuerpo, por besar tu voz Y me desespero por besar tu voz Te quiero, como nunca piso, te quiero Eres el deseo, te quiero Y me desespero por tocar tu cuerpo, por besar tu voz Y me desespero por enclosure, por besar tu voz Y me desespero por tocar tu voz Y me desespero porafar tu voz Me dices que la mi amor, que siempre se nos recuerda Me dices que todos los días ya salgo, las ganas de volver Me dices que tu corazón, no lo da un recuerdo mejor Siento aquí en el que me entiendo, como lo que siento es un gran devolver Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre sin poder amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar por mi amor, que siempre se nos recuerda Amar Siempre Arriba los palitos Fuerte, fuerte, fuerte Uy señor Uy señor Uy señor Hice mi historia de amor Un cielo que se oscura Te tengo cuerda de mi mente Que a veces me llora Porque el corazón Fuiste mi historia de amor La dicha de ser tu mismo Mirando el futuro a lo lejos Me llevo los tiempos Con tiempos de amor Tú no serás Lo que jamás Fue la luz de mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás Lo que jamás Fue la luz de mis sueños Voy a comenzar Tú no serás Tú no serás Siempre es tiempo de amar Siempre 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 ¡Vamos y sigue, 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 sigue! ¡Arriba los palitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias!